¿Qué tal a todos? ¿Cómo va? Estamos aquí, fijaros, el atardecer, es el atardecer. En Escaló de San Agustí. Can Rafalet, Formentera, fijaros. Aquí tenemos. Se va el sol. The sunset. Aguantamos un poquito, que se vaya. Hay una nube ahí que no lo hace que sea perfecto, pero bueno. Puede valer, puede valer. Dañaré otro, en la nube esa. Probaré a ver. Ahí se va, se va, se va, se va. Ahí se va en la nube, impide verlo todo. Pero bueno, se ven bonitos colores. Se va, se va, se va. Y chulo. Bueno, pues este sitio estoy desayunando todos los días. Y también, pues al atardecer, antes de ir a casas, me tomo algo. La naturaleza, en plena naturaleza. Qué guay. Me quedaría aquí a esta altura, eh. Bueno. Lo pensaré para otros años, a ver. Bueno. Ahí estamos. Un día más. Mañana más. Guay.